8.48 de la mañana, tan nervioso el director de cámara, vamos de inmediato entonces con estos, estas imágenes que tenemos los despidieron con bala, ahí está, mira esto, disparos al aire en pleno sepelio, esto en el bastión popular ¿Sabes qué? También es común eso, lamentablemente se ha repetido en algunos velorios que están pasando esta situación bandas delictivas empiezan a disparar a su forma, a su puro estilo inconfundible para despedir a sus muertos pero yo no comprendo como no existen operativos de control ¿Y dónde está la policía? ¿Tú crees que la policía se va a acercar ahí como horrenda baliza como decía acá la productora? ¿Y entonces para qué está la policía? Es así, ¿sabes qué? Debería ser que ellos estén ahí, ¿no? Con fusiles Mira tú, la policía al lado de eso, tiene balines, al lado de eso, tiene balines Sí, pues si me acuerdo tanto hace tiempo, también hace un par de... el año pasado, el año pasado me acuerdo también que con nuestro camarero fuimos a una cobertura y no permitían que hagamos tomas ni nada bueno, se respeta obviamente en un velorio, si no quieren que hagamos tomas no las hacemos pero ellos tenían acordonada la vía, los moradores estaban por ahí, no podían ni siquiera pasar fue terrible, la policía, ni siquiera la policía entraba porque ellos tenían todo acordonado en el barrio y no querían que nadie se acerque Bueno, ahí está en el bastión popular, con fusiles y todo Fuera Arevalo, fuera Caviedes ¡Ay! Pero cuando hay bala, ahí no se van, ahí no se acercan, ¿no? ¿Dónde está la policía? Con todo respeto, la consideración del caso, porque yo sé que hay muy buenos elementos pero hay otros que no valen la pena, no valen la pena ¿Dónde están los operativos? No es que hablamos de locos, no es que hablamos porque nos da la gana hablamos con hechos ¿Dónde están ahí toditos armados? Ahí está, esa es la situación lamentable Esto pasa en nuestro país, no es en otro lado, es aquí en Ecuador